muy pero muy pero muy hoy estamos en la tercera parte del vídeo sobre artics es una saga que no sé cuántos vídeos va a llevar pero estimo que dos o tres más incluyendo este por lo menos hoy vamos a hablar de varias cositas más y no vamos a poner más técnicos con el pasaje de un vídeo a otro porque es lo que está haciendo falta ahora en art y ya lo tenemos instalado ya hablamos suficientemente de su naturaleza etcétera etcétera por más que quede mucha cosa por decir de un sistema tan maravilloso y tan distinto como artics igual creo que los dos vídeos introductorios para todo esto fueron más que suficiente después capaz que entramos al dar fino con artics más adelante pues tampoco la idea es seguir hablando de artics por 10 vídeos más la idea es completar la idea primaria la idea principal que tuve que yo ya me hice todo un croquis desde antes del primer vídeo ya sé todo lo que quiero decir todo lo que quiero hablar lo que pasa es que vídeo a vídeo van surgiendo preguntas y sugerencias yo tomo todo en cuenta como ustedes ya saben y hay declaraciones para hacer sobre los vídeos anteriores porque en uno en uno de los vídeos creo que fue el segundo si fue el segundo si me quedó sin explicar lo del open source que yo aplico a mi vida diaria todo lo que tiene que ver con software libre y open source lo aplico a mí a mí a mi vida a mis relaciones personales a mis relaciones laborales a las relaciones de amistad todo eso para mí está teñido por open source que quiere decir esto total honestidad y total libertad entonces si aplico eso a mi vida particular y privada con más razón tengo que aplicarlo a los vídeos y esto ya lo venía haciendo desde antes de ser un linuxero así que imagínense ya este cuánto hace que tengo impregnada esa esa cosa no así que eso me lleva pasando el limpio a prestar atención a lo que la gente me comenta y a mencionarlo y a mejorarlo no hay mejor receta mejorar corregir aplicar mejorar corregir aplicar bueno me van a estar viendo mirar hacia la derecha que donde tengo la segunda pantalla eso lo he dicho en alguna que otro algún que otro vídeo pero bueno nada para los que recién llegan al canal para que sepa más o menos cómo funciona por lo menos hasta ahora no primero que nada algunas cosas que me están pidiendo algunos compañeros no aplican únicamente a artis y la idea no es hacer larga la saga posiblemente próximos vídeos vayamos desarrollando todo lo que me están pidiendo dicen ya que estás con artis no podrías hacer tal cosa y tal otra sí pero si no tiene que ver con artis lo voy a dejar para otro día porque no quiero sobrecargar ni engrosar los vídeos de artis ni me charles a estos vídeos cosas que no tienen nada que ver de forma directa explícita y excluyente con este sistema operativo y no con otros está por eso algunas recomendaciones que me dieron no las voy a aplicar no por no haber escuchado que a mí me encanta escuchar y todo sino porque justamente no aplican estrictamente a este sistema operativo bueno sobre la swap hay un problema con calamares esto lo hablé con algunos compañeros sobre todo con nico calamares tiene un problema a mi modo de ver a mí jamás me pasó lo que me pasó con calamares en cuanto a la swap les explico yo he instalado muchas distribuciones linux muchas un montón hoy me puse a ver cuántas y no podía creer debo haber instalado más o menos un tercio de las que existen y es hablar de demasiado supongan que son 450 más o menos bueno 150 o por ahí he instalado si no me quedo corto conozco muy bien a las distribuciones linux en general si bien no conozco particularidades de todas si algunas particularidades volviendo a mencionar a nico él está mucho más en eso que yo está investigando sistemas todo el tiempo yo no pero sí que lo he hecho en el pasado y ha instalado muchísimo y el distro hop es una cosa que yo siempre recomiendo y siempre estoy haciendo lo que pasa es que no cambio la distribución primaria siempre hago distro hop con la distribución secundaria siempre tengo a una distribución primaria que durante 12 años por ejemplo fue open suce ahora empezó a hacer artis y como secundaria tengo muchas hay alguna que predomina siempre ha predominado o mageia o arch o para distintos propósitos yo utilizo pupi para algunos propósitos utilizo mx linux para otros propósitos bueno nada no importa la cuestión es que está buenísimo el hecho de estar manejando distros que sean distintas entre sí para aprender a qué voy con todo esto con ninguna distribución me pasó que el instalador de la distro el propio la distro no me reconociera la swap después de haber formateado con g parte voy a explicarme mejor yo jamás particiono o casi nunca particiono con las herramientas de partición de la distro porque no me gustan a mí me gusta g parte entonces qué hago pongo un pendrive con g parte inicio el equipo lo único que hago es preparar la unidad de almacenamiento le hago una tabla de archivos gpt luego le hago las cinco particiones que yo considero fundamentales para linux si va linux solamente ahí si va linux con windows le hago cinco para linux y cuatro para windows porque así lo considero mejor y si son tres sistemas operativos y dos son linux porque no nunca tuve doble arranque con dos windows y un linux siempre el triple arranque que tengo ahora por ejemplo en la portátil es entre opensuse arch y windows 11 es un año que viene vuela por más que se utilice a windows para dar clases y lo necesite realmente lo necesito como ya lo explicaba en otros vídeos no lo voy a tener más de forma física solamente me voy a quedar en una de las máquinas mías que son varias una sola para videojuegos y nada más eso es muy típico el resto para afuera windows ya está 2024 nueva cabeza nuevo artics nuevo profe nuevo linux 0 nuevo todo está siempre siguiendo una dirección y avanzando a paso firme no rápido pero siempre avanzando con firmeza y con constancia como les decía bueno qué pasa con la swap si vos particiona con g parte que es lo que hago yo y lo que les recomiendo a todo el mundo calamares no te reconoce la partición swap y eso permítanme decirlo es un error de calamares es más encontré bastante documentación buscando por internet porque yo no podía creer en el momento de instalar incluso tuve que cortar el vídeo porque cómo puede ser que no pueda montar la swap acá hay algo que no entiendo que qué se me pasó de qué me olvidé nada no olvidé absolutamente nada no me pasó nada simplemente particioné con g partes y después la partición swap no fue reconocida por calamares eso es un error gravísimo vi una cuestión ahí en calamares que es como que bueno como que la swap es algo viejo no le damos demasiado soporte una cosa así fue la impresión que me quedó después de haber leído bastante bueno para mí eso está mal así como está mal por ejemplo si miren lo que voy que es que debian tenga marcado a genome como escritorio por omisión que si vos no apretas nada le das siguiente y con qué terminás con genome y eso que lo que le pasa a mucha gente yo me preguntaba yo pensaba que debian tenía a genome ya instalado y que si vos querías otro escritorio tenías que instalarte luego pues no entendía por qué tanta gente usa debian con genome decía pero no puede ser casualidad esto y no no es casualidad el tema es que el instalador de debian cuando le da siguiente 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 ya tiene marcado genome y no está en orden alfabético no te lo está ofreciendo en orden alfabético o sea el primero es genome porque ellos quieren no es porque corresponda que esté ahí ni el primero debería ser el primero ni el último debería ser el último a mi modo de ver está lo mejor me parece sería ordenar por orden alfabético y no marcar ninguno y explicarte abajo lo que tenés que hacer entonces de la misma manera no está bueno de calamares o bueno otras distros que hagan lo mismo con weyland no este que te esfuercen a usar weyland que te esfuercen a usar systemd que te esfuercen a usar lo que se te ocurra pipewire lo que quieras eso no está bien sencillamente no está bien y no está bien que calamares no solamente no reconozca la swap sino que no solucione ese tema calamares debe reconocer a la swap cuando ya existe porque porque el particionado es una cosa universal no es una cosa este calamareada es una cosa universal estamos hablando de décadas de desarrollo informático de ingeniería informática aplicada para que después un instalador no reconozca una partición está mal está muy mal está y en mi defensa tengo que decir eso porque hubo gente que me dijo te olvidaste de la swap de povos compañeros que me dijeron che pero vos te olvidaste de montar la swap o no sé no yo no me olvidé de nada y menos de la swap porque soy un una persona que defiende a muerte el uso de la swap y vamos a hablar de eso vamos a de la swap física y nada más a mí no me gusta esta ram no me gusta esta swap no me gusta nada solamente swap y esto ya lo he dicho hasta el cansancio lamento en el momento que empecé la saga sobre memoria virtual de linux que tengo un montón de vídeos como 8 9 sobre eso no haber dado el golpe final con la swap porque en el momento yo dije esto va a haber gente que no va a estar de acuerdo y voy a recibir comentarios cosas bueno ya estoy en otra onda ya ahora sí no me importa recibir los comentarios porque yo estoy seguro lo que hago y me creo tan técnico como otros así que nada si yo prefiero la swap bien tiene que ser respetado eso así que yo te voy a mostrar cómo si utilizar la swap y no importa que tengas un ssd o un m.2 son cosas de las que se están de alguna manera me parece a mí abusando se está diciendo lo que no es porque de eso también vamos a hablar porque el primer argumento es no porque te rompe todo el ssd no no te rompe nada el ssd la swap la swap física hay que pensar cómo hacer cómo lograr las cosas que uno quiere peñarol inteligencia si a mí me gusta la swap y tengo entendido en parte es cierto que desgasta un poco más rápidamente las unidades de almacenamiento entonces cómo hago yo para usar swap si yo ya sé eso soy técnico en hardware y además soy linuxero ya sé cómo funciona todo eso nadie me tiene que venir a decir que se rompe todo porque no es así primero que nada vamos a hablar de eso está bien estás enojado sentí que te perjudicaron así que habiendo dicho todo esto vamos a comenzar por conceptos básicos pero fundamentales vamos a ver cómo funciona pacman que es el gestor de paquetería por terminal que tienen los sistemas basados en arch así como pensó se tiene si pero así como los sistemas basados en debian tienen apt así como otros tienen otras cosas vamos a ver una pequeña tabla comparativa entre open suce que es lo que yo conozco a fondo o bastante a fondo debian que es un sistema operativo universal como mismo ellos lo promueven y todos sus sistemas basados en y cómo lo utiliza arch y artis por lo tanto porque artis es un sistema operativo basado en arch ya lo hemos dicho también entonces vamos a una tabla comparativa entre cómo hace open suce cómo gestiona open suce en este caso zipper cómo gestiona la paquetería los repos todo eso vamos a pasar por cómo lo hacen los sistemas basados en debian y por supuesto debian también y vamos a ver también cómo lo hace artis y todos los sistemas operativos basados en arch y arch mismo está así que eso primero que nada y después vamos a hablar de un montón de cosas no te haces una idea de cuánta cosa tiene artis para que se pueda conversar de eso cuánta cosa tiene para visibilizar para estudiar para problematizar si vos querés para lo que se te ocurra es un sistema operativo con el cual vos no podés no aprender si vos te instalas artis tenés que poder aprender y mucho más que con los otros sistemas operativos que están basados en sistema de si me permitís la aclaración no hay chance de que no aprendas mucho utilizando arch está así que te lo súper hiper mega recomiendo y voy a felicitar a gustavo márquez que es no solamente quien me asesora en cuanto a iluminación espacio captado por cámara todo eso es un crack no me canso decirlo es un gran docente además lo voy a saludar y lo voy a felicitar por haberse animado a meter artis en una máquina donde había windows el tipo pumba si de una para otra artis ya está fue windows eso es un paso que mucha gente no da yo recomendaría que la gente pase por un sistema con system stl primero por ejemplo ni siquiera por arch yo recomendaría open suce primero si vos querés salir de la onda ubuntu de la onda eso lo que usa todo el mundo bueno yo te diría open suce que es una distro muy pulida muy prolija excelente a mi modo de ver más allá de las críticas que yo ya le hice y que se las hice y la dejé ahí porque le guardo mucho cariño tanto a la comunidad como la distribución y todo eso veremos cómo progresa yo ya no estoy en ese barco pero veremos cómo progresa ojalá que progrese para bien ojalá que open suce alp sea de los mejor que existe en la vuelta lo dudo creo que va a ser un buen sistema pero nada más no va a ser como lib que es espectacular a mi modo de ver recomendaría ese sistema por ejemplo y después le diría así ahora sí pasate a artis pero antes de pasarte artis capaz que le digo pasate art y después pasate artis o sea le daría una especie de tour entre varios sistemas operativos no bueno bienvenidos al tercer vídeo sobre artis vamos con todo bueno ahora sí que no vamos a poner recontra técnicos ahora sí llegó el momento de meter las manos en la terminal y empezar a configurar y me voy a sacar los lentes para eso ya mismo me voy a sacar los lentes ya está vamos arriba vamos arriba con todo bueno acá tenemos la instalación de artis que habíamos dejado en el vídeo número 2 vamos a iniciar sesión con la contraseña como corresponde y vamos a abrir la terminal y vamos a empezar a trabajar muy bien esta es nuestra instalación de artis lo primero que vamos a hacer es ir a aplicaciones y venir acá emulador de terminal y vamos a dejar ahí abierta porque vamos a tener que trabajar bastante pero bastante con esto artis es un sistemita que mira si vos te fijas lo que trae mira te voy a dar una recorrida por los menús estos son los favoritos las aplicaciones más frecuentemente usadas acá puedes poner lo que vos quieras esto no significa nada mira accesorios tiene esto tiene por ejemplo un copiador un grabador de cds y dvds eso en mi caso no es necesario después se lo vamos a terminar desinstalando tenemos dos tipos de bloques de notas y eso también no sé si vos usas es yo uso kate por ejemplo no son y leafpad ni mousepad por más que están muy bien esos dos yo que sé son poquitos programas los que trae artis mira buena configuración está bien no trae determinadas determinados programas como para que vos configures el sistema a nivel de gráficos trae un visor de imágenes y nada más vamos a precisar a color paint vamos a precisar a game da oa crita que vos utilices internet trae a firefox que está enmascarado tras ese icono que dice web navegue por la web si haces clic ahí se va a abrir firefox y mientras te voy mostrando otras cosas ves multimedia que trae un control de volumen un reproductor de medios que no es el que yo utilizo no está mal ese pero no sé que yo utilizo yo utilizo blc a veces sm player porque blc tiene algunos problemitas que a mí me da la impresión de que no se corrigen de la manera que me gustaría a mí entonces siempre está bueno tener dos reproductores por las dudas en ese caso pues hace lo que vos quieras tenés a parole que esto yo realmente no no lo utilizo no me gusta es este que está acá seguramente lo reconoces a parole está no me gusta totem y algunos otros más que vienen algunas distros preinstalados pero muy poquito lo que trae ves oficina no trae ni siquiera libre off y no trae nada un diccionario un visor de documentos y acá en sistema algunas herramientas más y nada más o sea viene realmente muy livianito el sistema esto lo construís vos hay un vídeo que yo tengo en el canal que es sobre alpine o alpine en donde vos podés hacer todavía más que con artis si vos te querés armar un sistemita desde cero podés recurrir alpine o alpine como te guste decirle y empezar a instalar desde cero no solamente el escritorio sino las aplicaciones porque no trae ese sí que trae menos que artis todavía vamos cerrando el navegador para que no para no ocupar al sistema y al desempeño de la máquina con con procesos innecesarios te voy a mostrar algo a ver si está h top instalado vamos a maximizar la terminal a ver h top a ver a top a ver top ahí está ahí está bueno este este es uno de los tantos visores de carga del sistema por decirlo de alguna manera mira a ver tenemos acá la carga de cpu después vamos a instalar otros que son bastante más más visuales más bonitos lo que pasa que siguiendo la filosofía de un sistema operativo que trae muy poquita cosa y al cual vos vas a armar por algo yo me estoy tomando todo este tiempo de hacer varios vídeos sobre artis porque quiero que te vaya bien con esto ves a ver está arrancando en menos de 700 megas y esto es una máquina virtual estamos en 650 megas está el sistema levantado vamos a abrir a firefox de vuelta vamos a ver a ver con el firefox ahí voy a minimizar un segundo la terminal y voy a ir a aplicaciones voy a ir de vuelta a internet navegue por la web ahora vamos a ver a cuánto se va la memoria consumida pero claro voy a cerrar todo esto que está acá porque si no sería como hacer trampa voy a dejarlo con una sola pestaña con una sola pestaña abierta que no va a ser distro watch va a ser una pestañita sola y está y ni siquiera es firefox recién me vengo a dar cuenta que no lo conocía yo no sé qué es esto web el proyecto genome bueno esto va a volar a mí ya se ha conocido que las aplicaciones de genome innecesarias no me gustan me gusta mucho geparte todo eso que no soy partidario de genome del escritorio ni de muchas de sus aplicaciones de todas maneras saber a ver en cuánto andamos con eso terminal hoy estábamos en bueno esto sí está muy bien está bien yo no uso tener porque no me gusta pero pasar de 600 mega más o menos 650 una cosa así a casi mil habiendo abierto el navegador está muy bien porque si abriéramos firefox se iría bastante más arriba igual mira que esto es una máquina virtual está eso hay que tenerlo muy en cuenta porque las máquinas virtuales no se comportan exactamente como las máquinas reales sino de forma muy similar pero no exactamente como ella está así que bueno por ahora dejamos todo vacío cerrar la ventana cerrar el navegador este listo empecemos de cero bueno a ver vamos a instalar un firewall porque aunque no lo creas no viene instalado firewall por lo menos no tenemos ahí una herramienta gráfica que nos lleve al firewall y además tampoco está instalada en el sistema bajo la terminal vos no puedes acceder al firewall porque no está vamos a instalarlo ahora y para eso vamos a tener que ver cómo instalar aplicaciones antes que nada vamos a ver cómo funciona pacman te acordás lo que te comenté hace un ratito en el vídeo que había que conocer un poco cómo lograr determinadas cosas en artis también es como la logran los usuarios de arch porque artis es basado en arch y respecto a cómo la hacen otros usuarios otros sistemas mira acá tenemos una hoja de referencia de cómo funcionan las cosas a la izquierda tenés el camaleón en el centro el símbolo de debian y a la derecha el símbolo de artista esto equivale para sistemas suce y basados en suce open suce lib open suce tumbleweed etcétera bueno pen suce alp cuando llegue supongo que será así también esto tiene que ver con debian y sistemas derivados linux nint ubuntu el propio debian etcétera 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 y en esta columna y respetando más o menos los colores de identificación de cada sistema tenemos la columna que tiene que ver con artis y art y sistemas derivados de art sobre todo está bueno mira lo que en open suce se hace haciendo si per install esto es para instalar paquetería si per install o si per in color paint así instalar color paint lo haces con apt install color paint en debian y lo haces con pacman menos ese color paint menos ese quiere decir sincronizar sincronize 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 no sé cómo se dice bien pero no hay una cosa como no hay algo como para relacionar a la s con instalar podría ser menos y latina de install pero no es así es menos ese menos ese es para instalar acuérdate de eso se utiliza para otras cosas también pero vos acuérdate de eso menos ese es instalar pacman menos ese algo es instalar ese algo bueno cómo haces para desinstalar lo que los usuarios open suce hacen con si per remove o si per rm color paint los usuarios de debian y sistemas asociados lo hacen con apt remove color paint y nosotros lo hacemos con pacman menos r ahí si remove quitar color paint y así con todo está bueno que tengas esto a mano estas anotaciones a mano porque lo vas a necesitar tenés cómo actualizar el sistema por ejemplo cómo actualizar paquetes individuales cómo consultar la existencia de paquetes si están o no están disponibles para ser instalados esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este vídeo y el resto de los vídeos que vengan actualizar repositorios trabajar con repositorios cómo agregar cómo quitar a veces que no vas a tener opción porque por ejemplo algo tan sencillo bajo open suce que es hacer si per ad repo y poner la url y el nombre del repo para agregar un repositorio a nuestra lista de repositorios no se puede hacer con apt ni se puede hacer con pacman lo que sí se puede hacer es utilizar otras técnicas para que en sistemas basados en debian sea más o menos fácil no tan fácil como en open suce pero más o menos fácil hacerlo y lo mismo sin temas basados en arch y en art y ves acá yo en este caso te pongo cuando está en letra itálica cuando está inclinadita la letra quiere decir que no se puede hacer de forma directa pero si se puede hacer con viveza criolla lo conocí con lo tengo claro bueno yo también lo conozco y esto pasa también en open suce no te creas que open suce resuelve todo bien y los demás resuelven las cosas mal mira lo que se hace para actualizar el sistema es refrescar los repositorios y luego actualizar el sistema refrescar los repositorios es poner al sistema en contacto con los repositorios que andan por ahí en el mundo que el sistema se conecte a esos repositorios a esos servidores y vea que hay adentro eso se conoce como refrescar los repositorios cuando refresco mi sistema le estoy diciendo al sistema conectate a todos los repositorios a los cuales tenés vía libre y fíjate que hay dentro de ellos el sistema lo hace muy rápidamente esto no demora más de 10 segundos en hacer todo eso que es un trabajo bastante importante actualiza la lista de paquetes que hay adentro de cada repositorio o dentro de cada repositorio y después se actualiza el sistema eso se hace con zyperref de zyperrefresh y un doble ampersand o ampersand que esto quiere decir y además hace lo otro y zyperup que es zyperupdate acá se hace entre update y upgrade upgrade se aplica al sistema la actualización del sistema y update se aplica a la actualización de los repositorios acá a mí no me gusta esto a mí me queda mucho más claro con refresh y con update refresh ya sé lo que es y update también pero acá como que update qué es que estás actualizando acá los repositorios o el sistema y con upgrade qué estás haciendo estás haciendo una actualización mayor o estás haciendo una actualización común bueno está no importa combinando estas dos cosas en cada ecosistema se puede lograr lo mismo y acá es mucho más fácil con pacman menos zyper ves acá está la s que esta vez no se utiliza para instalar un paquete sino para actualizar todo el sistema la y se utiliza para refrescar los repositorios y la u se utiliza para el update ves acá otra vez la y qué significa no le podemos dar un significado rápido no tiene por ejemplo un r de refresh no sería por ejemplo r u para mí sería lo normal pero la r también significaría remover entonces bueno está es muy complejo la cuestión es que te lo vas a aprender así como los usuarios de open source aprenden su sintaxis la sintaxis de zyper y así como los usuarios de debian aprenden apt apt get bueno nosotros aprendemos pacman está esta es la hoja que yo te voy a dejar de referencia está bueno que vos le saques una impresión de pantalla o algo así y que lo tengas ahí igual después lo voy a compartir este documento está cuando alguien me pregunte sobre eso porque después me olvido digo con la mejor voluntad que lo voy a hacer y después me olvido y no lo hago en cuanto alguien me pregunte lo subo a google drive y pongo el enlace ahí está y si me acuerdo lo pongo en los comentarios al pie del vídeo o en el primer comentario fijado bien continuemos lo primero que vamos a hacer lo primero 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 es esto vamos a poner sudo pacman menos se mayúscula y minúscula u minúscula sudo pacman menos siu voy a agrandar un poquito para que se vea mejor la letra hacemos eso es para actualizar el sistema antes de comenzar esto es obligatorio es mandatory porque si vos no actualizas el sistema antes de comenzar a instalar paquetes prestarme atención puede que el sistema tenga cierta información sobre los paquetes y vos instales cosas más nuevas y empiezas a romper todo está así que vamos a hacer eso bueno vamos a poner la contraseña de usuario y sobre esto te voy a decir algo a mí no me gusta que la contraseña de usuario sea la misma que la de root eso lo vamos a cambiar durante los vídeos ahora vamos a dejarlo así porque el sistema se comporta de esta manera pero lo vamos a ir amoldando hacia otro lugar si querés le vamos a dar una tintura entropía binaria o una tintura hugo napoli como quieras decirle a mí me gustan así las cosas yo te muestro todo esto vos haces lo que vos quieras si querés te salteas partes si querés no pero lo que sí te pido que mires todo el vídeo no es por un beneficio personal es para que comprendas los procesos y después hagas lo que quieras después que hayas entendido todo 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 lo que hay que hacer después hacer lo que vos quieras reemplazar esto si le das enter la s mayúscula quiere decir que si vos apretas enter es la opción que se va a tomar así que enter enter ahí hay un montón de paquetes ahí supongo que irá por orden alfabético a ver a ver si si vos te fijas va iba por la acá luego pasó para la s muy bien va a descargar el sistema un giga de actualizaciones mira si será importante actualizar antes de empezar así que esto es lo que es obligatorio hacer así que enter vamos a dejar que el sistema se actualice y una vez que esté actualizado te voy a contar lo que vamos a hacer vamos a instalar el firewall vamos a instalar a arc para comprimir y descomprimir con clic derecho fácil porque aguarde que este sistema no tiene casi nada y todo hay que instalárselo a mano y vamos a hablar de la swap esas tres cosas las vamos a hacer en este vídeo y vamos a seguir haciendo cosas en el resto de los vídeos yo tengo una lista que es interminable mira tengo para que te hagas una idea un listado de 300 de 305 líneas de todo lo que quiero hacer por supuesto que yo me hago anotaciones sobre eso yo reciente dije vamos a hacer tres cosas no son tres líneas esas tres cosas están explicadas en 15 o 16 o 20 líneas para que te hagas una idea bueno vamos a dejar corriendo al sistema y actualizándose y ahora continuamos muy bien ahora que está el sistema actualizado como es una actualización muy grande muchos paquetes se han actualizado como cerca de 400 paquetes más o menos vamos a tener que reiniciar el sistema para mayor seguridad está para mayor estabilidad para el sistema así que vamos a hacer eso cerramos la terminal vamos a ir acá apagamos el sistema y lo vamos a volver a encender muy bien iniciamos sesión y ya estamos utilizando al sistema operativo actualizado y al día con toda la paquetería que eso es muy importante en linux hay que actualizar todos los días en el caso mío yo actualizo a veces varias veces por día cada vez que instale un paquetito refresco los repositorios actualizó y después instala el paquetito siempre hay alguna cosita y acordate que artics al igual que arch es una rolling release y que tiene permanentemente actualizaciones vas a ver que a lo largo de estos vídeos vamos a estar actualizando y actualizando para que el sistema operativo nos quede así pipí cucú de rechupete espectacular está bien vamos a ir a instalar el firewall en este caso otra vez aplicaciones emulador de terminal ampliamos bien agrandamos la letra lo que vamos a escribir en la terminal es sudo porque sin ser súper usuario no puedes instalar ni desinstalar nada en el sistema operativo vamos a poner pacman te acordás que los usuarios de opensource utilizan zyper los usuarios de debian utilizan apt y apt-get los usuarios de mageia utilizan urpmi y bueno y demás nosotros usamos pacman está menos ese mayúscula firewall de open rc acordate que estos vídeos están orientados a open rc porque es el init que yo elegí para instalar artics está y eso lo que estoy mostrando este sistema operativo no utiliza systemd por lo tanto la sintaxis es distinta está en este caso es firewall de open rc le damos enter ponemos la contraseña de usuario y esperamos a que se instale el firewall está después vamos a tener que revisar a ver si el servicio se está ejecutando y para eso tenemos que ir tras otro comando para verificar esas cosas que te lo voy a explicar también en estos vídeos te voy a dejar mucha información para que tengas a mano para que hagas una conversión de systemd a open rc por ejemplo también hay conversiones de systemd a si vinit y a lo que vos quieras está s6 a 6 6 a no sé dinit a todos bueno si nosotros quisiéramos consultar el estado de un servicio bajo systemd haríamos esto systemctl status systemctl status firewall d en este caso no va a funcionar porque systemctl no está presente porque systemctl responde a systemd lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente se invierten un poco las cuestiones porque se sustituye por rc menos service rc menos service a systemctl equivale a rc menos service dentro de lo que es el ecosistema open rc está bien y si vos ves acá primero va el verbo y después el objeto y ahí te va a decir stop está o sea está instalado el firewall de está instalado el firewall pero no está funcionando entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente bajo systemd como sería ponemos systemctl systemctl tiene que ir sudo antes porque si no no puedes hacer nada pero esto lo pongo a propósito así para que vos veas una cosa systemctl ponemos verbo objeto enable firewall d la diferencia en realidad entre enable y start por ejemplo es que enable significa de ahora en adelante y en cada reinicio hacer tal cosa prende tal cosa por ejemplo enable ssh d significaría que quiero iniciar el servicio ssh en cada reinicio de la máquina estado de ahora en más y si vos pones start es durante esta sesión hasta que se apague el equipo nosotros vamos a ponerle enable porque el tema del firewall a mi modo de ver es muy importante puede haber gente que no lo quiera usar para mí tiene que estar utilizándose entonces cómo vamos a hacer si nosotros quisiéramos iniciar el firewall lo haríamos de esta manera o sea encenderlo sería esta manera systemctl orden no encontrada porque porque no está presente systemd o systemd está bueno vamos a ir a la sintaxis anterior rc service firewall d status esta vez vamos a poner start tenemos que ser super usuario para esto es super user access require lo que vamos a hacer es ponerle sudo starting firewall d ok ok bueno en este momento estamos bajo la protección del firewall está impecable cómo hago para ser totalmente consciente sobre eso bueno rc service firewall d status y ahora me pone started te acordás que hoy decía stop mira más arriba acá más arriba acá decía status stop ahora dice status started pero lo que yo te expliqué recién es que de esta manera si vos querés estar protegido por el firewall o tenés que crear reglas en el firewall o algo así lo necesitas al firewall presente como me parece que es obligatorio tenerlo lo que tenés que hacer es hacer un enable bajo systemd sería sudo systemctl enable firewall d acá no es así y aparte cambia un poquitito la sintaxis esta vez porque es rc update es el comando que vamos a usar en esta oportunidad ponemos rc update add esto sería como un enable firewall d para esto tenemos que ser super usuarios ¿ves? permission denied entonces ponemos sudo rc update service firewall d added to run level default ahora vamos a probar a reiniciar la máquina a ver si el firewall está activo o no está activo en cada inicio para eso lo que vamos a hacer es hacer un rc service firewall d status y nos tiene que decir start vamos a ver eso viste como estamos usando la terminal todo el tiempo start ahí está acabo de apagar la máquina y de volver a encenderla y ahora sí en cada inicio te muestra status start si vos hubieras hecho eso de encenderlo nada más ahora tendría que decir status stop pero ahora sí están bien hechas las cosas vamos a pasar al siguiente tema que es la swap vamos a activar la swap pero te voy a mostrar algo antes de activar la swap si vos haces un swap on show el sistema no te va a mostrar absolutamente nada vamos a hacer un free menos h y te muestra la memoria del equipo pero no te muestra la swap en este caso está hablando el sistema operativo de que no hay swap funcionando y como puede ser si nosotros lo que hicimos fue generarla con gparted bueno calamares no la toma y como no la toma hay que hacerlo a mano esto y te voy a mostrar cómo hacer esto está bueno porque así se aprende también a montar particiones al inicio cómo se hace esto de la siguiente manera con blkid ayudándote por sudo vos lo que haces es visualizar las particiones que existen en el sistema operativo mirá cómo se hace ahí tenés todas las particiones que existen en el sistema lo voy a hacer más chiquito para ver acá tenemos boot acá tenemos root acá tenemos temp acá tenemos swap y acá tenemos home pero la swap no está montada entonces lo que tenemos que hacer es agregarla al archivo fstab que está en etc ¿cómo hacemos? de esta manera mirá vamos a visualizarlo primero que nada vamos a hacer cat etc fstab acá te dice las particiones que están montadas al inicio está montada la partición boot que es la partición efi de fat32 la que hicimos con fat32 está montada root en xt4 está montada también la temp en xt4 y está montada home en xt4 ¿qué falta? swap ¿y cómo lo hacemos eso? bueno en vez de hacerle cat le hacemos sudo nano etcfs tab todo lo que hagamos acá tenemos que tenerlo respaldado porque mejor dicho este archivo que está acá hay que respaldarlo antes de toquetearlo o sea de esta manera se abre y se edita nano es un editor de texto para consola o para terminal entonces si vos querés editar la información que hay adentro está buenísimo que lo hagas con nano de esta manera que te voy a mostrar ahora no abriendo un blog de notas como super usuario y demás porque puede haber un montón de problemas haciendo eso y puede que el sistema incluso no te deje hacerlo pero con nano se puede estaba con beam o con bi o con lo que quieras hacerlo yo trabajo mucho con nano lo que voy a hacer ahora es salir control x si vos te fijás abajo están las casitas casita g quiere decir ayuda casita o quiere decir guardar casita w es buscar bueno casita es control por lo tanto salir es casita x o control x así de fácil y salir ¿qué hacemos? en vez de sudo nano etcfs tab le vamos a poner sudo cp que quiere decir copy etcfs tab así esto quiere decir copia esto en esto o sea hace una copia de fs tab y ponele fs tab and que para mi para mis adentros como dice cita rosa para mis adentros pensé quiere decir anterior quiere decir que ahora si voy a editar el fs tab pero voy a tener un respaldo del fs tab en donde en fs tab guión bajo ant ¿está bien? así que ahora si le hago sudo nano etcfs tab ¿para qué se hace eso? porque si te mandas una de más vos podés iniciar el sistema y a través de la consola eliminar el fs tab y cambiar de nombre al fs tab guión bajo ant y ponerle fs tab o sea traes el ant y lo dejas como el fs tab ¿me explico? así que siempre que vas a tocar archivos que tengan que ver con el sistema operativo respaldá los ant siempre copy o sea cp esto 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 guión bajo ant en mayúscula como para que te partan los ojos cuando haces un listado que surjan ahí los ant hay gente que le pone bsp de backup o vkp o como quieras llamarlo bueno ponele algo tal lo que quiera o resp de respaldo tal lo que sea bueno pero antes de hacer esto antes de montar ahí adentro la partición swap tenemos que ver cuál es su uuid y eso lo hacemos como te dije anteriormente así que vamos a volver a salir voy a ponerle control x vamos a hacer un sudo blkid para obtener los id o los identificadores de cada partición y nos va a decir esto presta mucha atención nos dice uuid uuid de la partición de arranque es este uuid de la partición swap es este uuid de la partición root es este uuid de la partición home es este bueno nosotros precisamos este vamos a tomar todo esto que está acá sin las comillas todo esto que está acá clic derecho copiar ¿está? tomamos lo que dice swap por eso es importante ponerle nombre a las particiones porque si no le pones nombre después no sabes cuál estás montando ni de dónde las querés montar por lo tanto vamos ahora sí de vuelta a sudo nano etc fs tab ya lo tenemos respaldado ¿te acordás? entonces vamos para abajo y ponemos uuid es igual control shift v que eso lo que hace es pegar control shift v control v no porque eso es otra cosa y control c tampoco es control shift c para copiar desde un terminal hacia otro lado y control shift v para pegar en la terminal o en un editor de texto para terminal como es nano por ejemplo ¿está? muy bien bueno acá si nosotros investigamos un poco esta información tenemos siempre empezamos por el uuid o el uid de la partición que es la forma en la cual los sistemas operativos unix like identifican cada partición independientemente una de otra acá tenemos el punto de montaje acá le vamos a tener que poner none acá le podes poner un espacio o un tabulador yo voy a hacer un espacio none le pones none en xt4 lo que vamos a hacer yo voy a seguir haciendo espacios 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 hasta llegar hasta acá y le voy a poner swap ¿si? ahí none y swap ¿está bien? y en el resto está en lo que queda le vamos a poner también default el niño ya sabe como manejarse con esto y aquí le vamos a poner cero cero ¿está? de esa manera vamos a guardar la nueva configuración de etc fs tab si vos te fijás acá arriba dice file system este es el uid mount point es barra algo generalmente a menos que sea la swap que no se monta en ningún lado o sea que tiene que estar presente pero no tiene que estar montada en barra nada type que quiere decir el tipo de formato que tiene esa partición dentro options que es la manera que va a tener el sistema de acceder a ellas y de trabajar con ellas dump es la primera línea y pass es la segunda línea en este caso el dump significa cuando o cuántas veces hay que hacer una copia de seguridad de estas particiones si vos querés tener más información sobre estos numeritos que están acá al fondo de la línea yo te voy a dejar un excelente tutorial que encontré para que vos sepas de dónde viene esto y qué significa y todo lo default el no a time el u mask todo eso te lo voy a dejar para que vos puedas comprender mejor hay una persona que ha escrito un excelente artículo sobre eso y eso es lo que te voy a mostrar pero vos recordá que para swap se hace 0,0 y para el resto de las particiones es 0,2 salvo para root que es 0,1 0,1 es root 0,2 es todas las demás excepto swap que es 0,0 ahora lo que hacemos es esto tenemos que guardar así que hacemos casita o ahora lo que era la casita era control control o nombre del fichero de escribir este es fc tab enter si vos lo guardas como otro nombre el sistema no lo va a reconocer el sistema va a ir a buscar a etc fc tab si vos le pones fc tab ant o fc tab pocho o tito o lo que se quieras decir bueno listo el sistema lo va a ignorar completamente así que ahora tenemos montada la partición swap vamos a tener que reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto y es lo que vamos a hacer en este momento vamos a salir de acá con control x ahí estamos en la terminal le damos exit si querés para cerrar la terminal vamos acá usuario apagar apagar ahora vamos a volver a prender el equipo y vamos a ver si está activa la partición swap lo mismo que hicimos con el firewall trabajamos con él reiniciamos el equipo y nos fijamos a ver si estaba activo en el siguiente inicio eso es lo que vamos a ver ahora bueno ahora ponemos swap on menos menos show y ahora si te muestra la partición swap tal como debe ser y vamos a poner un free menos h y ahora si te muestra el intercambio acá mira intercambio que es swap 4 gigas tal como lo hicimos con gpart ahora si te acordás que hoy te mostraba hace un rito te mostraba 0 0 0 bueno ahora te dice libre 4 porque no se está utilizando en este momento y tenemos un total de 4 también así que de estas dos maneras vos podés consultar si la swap está presente en la inicial del sistema pero ahora no te preocupes más porque si está en fs tab está en cada inicio y ahora vamos a hablar del tema que habíamos dicho anteriormente sobre si la swap cómo hacer para que la swap se comporte de una manera que no sea letal para el desgaste de las unidades ssd y los m.2 bueno cómo hacemos mira hay un valor que se llama swappiness que se puede ajustar a mano y se debe ajustar a mano todas las personas que deseen utilizar una partición swap física sobre todo si tienen unidades de almacenamiento tipo ssd o unidades de estado sólido y no mecánicas m.2 todo eso tienen que poder ajustar las swappiness porque swappiness yo ya tengo un video mostrando esto en el canal hay un video sobre swappiness si vos querés andar a entropía binaria y ponés swappiness y vas a ver que te va a saltar un video explicándote qué es esto exactamente pero te voy a explicar acá de forma rápida el valor de swappiness es el valor de agresividad con la cual el sistema lee y envía datos desde y hacia la swap si vos querés tener una swap en una unidad de m.2 en una unidad de ssd lo más inteligente es que bajes ese valor se puede establecer entre 0 y 100 yo te voy a recomendar que pongas un valor de entre 10 y 20 quiere decir que se va a estar utilizando en una escala del 0 al 100 entre 10 y 20 entre 10 y 20 no sé cómo explicártelo cero es desactivar la swap no sirve para nada tener una a partición swap ocupando 4 gigas de espacio o los gigas que le quieras asignar en la unidad de almacenamiento y después no usarla o sea que swapping es cero no en ese caso no serviría así que vamos a ver cómo se ajusta ese valor swapping es de forma totalmente permanente como todo lo que estamos haciendo con artis todo lo que hacemos es permanente no es durante este rato o por ahora vamos allá si vos vas a este archivo si vas a este archivo y mirás lo que hay adentro mirá te va a decir el valor de swapping que tenés en este momento yo al valor de swapping lo voy a establecer en un 10% que eso es lo que me parece a mí que hay que hacer vos podés activar el valor swapping por el momento o activarlo de forma permanente vamos a hacerlo permanente en este momento mirá si vos lo que querés hacer es establecer un valor de swapping es diferente a ese que ya viene preestablecido en 60 no tenés que ir a ese archivo y hacerle nano proc cis vm swapping no tenés que hacer así tenés que ir a otro archivo el archivo es el siguiente etc y ahí adentro le vas a escribir vm.swapping es igual 10 mirá eso vm.swapping es igual 10 swapiness se escribe con doble p y doble s cuidado con esto porque podemos hacer que el sistema no arranque o tenga complicaciones después tenga problemas animate a hacerlo hacelo despacio hacelo bien hacelo de forma concentrada no trabajes en un entorno que no te brinda la mayor comodidad tapas estas cosas así que le damos control o para guardar una línea escrita perfecto control x para salir y ahora vamos a comprobar si el valor de swapping es con eso de cat proxys vm swapping es correcto todavía sigue siendo 60 viste no bueno vamos a hacer una cosa para que se empiece a aplicar a partir de ahora una cosa es reiniciar el equipo y otra cosa es lo que te voy a mostrar ahora esto de swapping me hace acordar una canción de lloreno que dice happiness is a warm gun bueno swapping is a warm gun mama 3, 4, 1 go but don't you know that happiness is a warm gun is a warm gun yeah swapping is a good partition mira este es el video que te quería mostrar hoy está swapping acá lo explico bien lo explico bien es un videito muy cortito de 1 minuto 39 bueno con ese comando que te puse ahí vos podés consultar el valor de swapping pero también podés establecerlo vos podés poner es igual 10 para que el equipo te empiece a responder a partir de ahora con un swapping es de 10 mira ahí lo cambiamos en tiempo real vamos a consultarlo ahora si bueno pero lo vamos a dejar en 60 ahora para que veas que con el reinicio del equipo eso se va a poner de vuelta en 10 no es mi intención confundirte con esto lo que te quiero decir es que linux no necesita muchas veces reiniciar el sistema para aplicar cambios a veces es conveniente hacerlo y a veces no en este caso lo voy a hacer para mostrártelo a vos pero no es necesario hacerlo porque de esta manera vos podés establecer el valor de swapping y después obligar a que el sistema lo empiece a leer a partir de ahora ese valor y durante esta sesión vos podés tener el swapping puesto en el valor que vos quieras ahora vamos a dejarlo como estaba en 60 pero por esta sesión durante la sesión ahí lo dejé en 60 pero como es durante esta sesión que lo puse en 60 ahora cuando reinicie va a quedar en 10 de forma definitiva espero que se haya comprendido porque esto puede ser un poco engorroso te mostré cómo establecerlo de forma permanente cómo establecerlo de forma temporal y cómo establecerlo de forma permanente y temporal durante esta sesión también que es lo que se debería hacer si no querés reiniciar el equipo pero yo sí lo voy a reiniciar para que vos veas que todos los cambios se aplican vamos a consultar el valor de valor de swapping y ahí lo tenés es 10 de otra manera como te he mostrado hoy mira fíjate subo si te le ven puntos swapping corresponde también así que ahora ya tenés claro de qué manera utilizar correctamente tu unidad m.2 y ssd viste que yo te dije que no iba a ser una cosa complicada esto viste a veces esas soluciones extremas de decir no uses la swap en el medio de almacenamiento porque rompes todo no ni rompes todo ni es imposible hacer esto se puede hacer de esta manera que te muestro es la manera más inteligente que yo he encontrado a lo largo de los años porque a mí sí me gusta la tecnología de enviar al medio de almacenamiento si es un medio de almacenamiento no mecánico sobre todo enviar información temporalmente que la RAM de repente no pueda absorber y esto es necesario por más que tengas un montón de RAM porque si vos estás al borde de utilizar esa RAM y necesitas un poquito más de la RAM necesaria esto te viene como anillo al dedo hay muchas técnicas hay muchas técnicas válidas ahí ya entra el me gusta no me gusta pero yo lo que te muestro es la forma que yo utilizo la que yo prefiero la que yo elijo cómo se configura y cómo se hace de esta manera no vas a estar dañando la unidad de SSD ni la unidad de M.2 porque vos le estás diciendo al sistema con un valor de 10 le estás diciendo no mandes nada a la swap a menos que sea estrictamente necesario cuando pase cierto valor según el sistema cuando pase de cierto valor la sobrecarga de la RAM ahí recién va a empezar a enviar archivos o datos a la memoria swap la swap que es parte de la memoria virtual es parte de la memoria virtual pero es física estamos trabajando como si fuera la RAM en este caso nada más que en vez de ir a la memoria va a la unidad de almacenamiento la información se enlentece si se enlentece un poco el procedimiento si es un M.2 es mejor todavía porque es más rápido el M.2 que el SSD común que se daña un poco más rápidamente la unidad de almacenamiento y no en realidad con un valor de 10 no con un valor de 100 o de 60 como está preestablecido y quizás sí quizás sí con un valor de 100 sí con un valor de 60 y puede ser acuérdate que casi todo lo que viene en Linux viene prediseñado preestablecido para funcionar correctamente es raro que el usuario tenga que tocar el kernel o tocar algo de un nivel muy bajo en el sistema porque algo no está bien generalmente Linux viene preparado para funcionar correctamente en las máquinas o sea no viene con un valor hiper mega agresivo pero si vos lo querés configurar en un valor más bajo por ejemplo como lo hago yo establecerlo en 10 es más que suficiente ¿está? bueno hasta ahí el tema de la swap la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo acuérdate que soy diferente ni mejor ni peor pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona